Pasó en vivo en Gamba Play, y ahora, volvés a vivirlo. Rijos del lugar, yo estaré en mi habitación, con agujas y con alcohol, y en otras mujeres, calmaré el dolor. Bájame, pequeña Susi, bájame. Sé que te creí la reina del underground, y puedes enviarme flores muertas por las mañanas, mi amor. Flores muertas a la ciudad, flores muertas a mi boda. Y yo no olvidaré a tu tumba a llevar, bien cuando vos estés en el derbi La Ferrer, hablando con los chetos de McCain. Yo estaré en mi habitación, escuchando un poco de rock. Sabes que nunca pude estar solo. Bájame, pequeña Susi, bájame. Sé que te creí la reina del underground, y puedes enviarme flores muertas por las mañanas, mi amor. Flores muertas a la ciudad, flores muertas a mi boda. Que no me importa, porque estaré tocando en gamba rock. Gaspari, otra vez, rock, mi amor. Bájame, pequeña Susi, bájame. Tengo que mentir eso, oíme. Sé que te creí la reina del underground, de enviarme flores muertas por las mañanas. Flores muertas a la ciudad, flores muertas a mi boda. Y ya no olvidaré a tu tumba llevar.